¡Tómala! ¡Tómala! ¡Qué gran mortificación tengo con la negra mía! ¡Qué gran mortificación tengo con la negra mía! ¡Y sé que tengo otro amor que ya yo no la quería! ¡Y sé que tengo otro amor que ya yo no la quería! No me vuelvo a enamorar como de ti estoy contento No me vuelvo a enamorar como de ti estoy contento Yo puedo brincar y saltar y caigo en el mismo puesto Yo puedo brincar y saltar y caigo en el mismo puesto ¡Ey yo soy el cantante tuyo! ¡Yo soy tu cantante estrella! ¡Ey yo soy el cantante tuyo! ¡Yo soy tu cantante estrella! ¡Para mí eres la más bella de tu amor vivo seguro! ¡Para mí eres la más bella de tu amor vivo seguro! ¡Para los socios! ¡Espinche, bandón y poseíto maestres! ¡Adiós! ¡Para Zurín! ¡Para mí eres la más bella de tu amor moída cumplir elTH! ¡Para mí eres la más bella de tu amor глуб Tuo que yo no la quería Condado en las gritadas tantas a través de tu demande l поговор John Que me vieron en tal parte, alguien viene y te comenta Que me vieron en tal parte, alguien viene y te comenta Y no puedo ir a la calle, porque cualquier cosa inventan Y no puedo ir a la calle, porque cualquier cosa inventan Vuelvo y te digo mi vida, que eres todo para mi Vuelvo y te digo mi vida, que eres todo para mi Y aunque digan lo que digan, yo solo te quiero a ti Y aunque digan lo que digan, yo solo te quiero a ti Yo soy el cantante tuyo, yo soy tu cantante estrella Yo soy el cantante tuyo, yo soy tu cantante estrella Para mí eres la más bella, de tu amor vivo seguro Ay para mí eres la más bella, de tu amor vivo seguro Clemente y Fonaz Rana en fundación Fonaz Rana en fundación Fonaz Rana en fundación Fonaz Rana en fundación